Muy agradecido a nuestros jugadores, a cuerpo técnico que en el día de ayer dejó de trabajar en nuestro club por decisión de él cuando pensábamos que íbamos a llegar hasta el final pero le deseamos toda la suerte del mundo y que sigan bien en el trabajo que hace. Nosotros estamos pensando ya en el partido del miércoles y vuelvo a repetirte, con mucha ilusión con todo lo que viene. Nuestro entrenador hasta final de temporada va a ser Mariano, con Walter Pico, con Morel. Así que estamos felices, estamos tranquilos, las cosas las tomamos de esa manera. El partido, bueno, a ver. Fue una final donde los dos tuvieron mucho cuidado. Voy a hablar como hincha. Se arriesgó poco. Soy hincha de mi club, amo a mi club. Y tengo que felicitar a Fluminense porque fue un poquito mejor que nosotros. Ganó merecidamente. Ellos son conscientes de que la ilusión era muy grande. Y también les tuve que agradecer porque... A ver, la ilusión fue tan grande que han logrado que mi mamá se suba a un avión y vaya a ver el partido. A mí no me fue a ver nunca. Así que yo se lo agradecí. Gracias. 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 Gracias.